Elden Ring es uno de los juegos más importantes del 2022 y probablemente continúe siendo en los próximos años. Además de todo su profundo e intrincado lore, historia y entramado argumental del cual podrían llenarse horas enteras de discursos o ensayos, este juego ha explotado en popularidad no solo a lo largo de toda una comunidad seguidora de los juegos de From Software, sino que ha logrado traspasar aún más los límites de los anteriores juegos de esta desarrolladora. Si bien son muchos los motivos de este éxito, como todo el prestigio que han sabido gestar los juegos anteriores de Miyazaki, la presencia del desarrollo de George RR Martin o una campaña publicitaria mucho más exhaustiva que títulos anteriores, un aspecto importante a tener en cuenta podría ser el efecto de comunión y vinculación suscitado sobre la comunidad de jugadores de estos títulos que se ha estado expandiendo cada vez más desde la salida del Demon's Souls original. Tanto es así que es incontestable que Elden Ring es el ejemplo perfecto y en su máximo esplendor de producto generador de lo que se ha dado a llamar como telecomunitas. Para poder reflexionar de forma adecuada sobre este fenómeno, propongo comenzar por despejar posibles dudas conceptuales al respecto. En la primera década del siglo XX, un etnógrafo y folclorista alemán llamado Arnold van Genev llevó a cabo lo que sería tal vez su obra más importante a nivel teórico y conceptual. La misma, titulada Los ritos de paso, editada por primera vez en 1909, sostenía que los rituales que él clasificaba precisamente como ritos de paso podían encontrarse de manera universal en todas las comunidades del mundo y existían básicamente en transiciones entre un estadio previo y otro posterior, entre la juventud y la adultez, la soltería y el matrimonio, o entre no pertenecer a un grupo específico y pasar a ser parte de él, por ejemplo. Van Genev sostenía que los ritos de paso tendrían básicamente tres etapas. La primera, la separación, que implica un alejamiento simbólico del individuo o de un grupo, de un espacio o posición específica ocupada previamente. La segunda etapa, la criminalidad, a través de la cual se puede ver cómo el sujeto ritual o grupo involucrado modifica sus características. Se encuentra en un proceso de cambio e incertidumbre. En esta fase, también, las clasificaciones sociales son más laxas y se encuentran en mayor tensión. Y por último, la tercera etapa, la agregación, en la cual se produce una reincorporación del sujeto o grupo a una nueva normalidad, a un nuevo estadio o posición específica. Más tarde, en la época de los 60, el antropólogo escocés Víctor Turner recuperaría este capital teórico de Van Genev y lo expandiría, sobre todo en relación a los aspectos estructurales de los ritos. Teniendo en cuenta las etapas desarrolladas por Van Genev, Turner argumentaría que en la segunda etapa de liminalidad se puede llegar a generar lo que él llamaría como comunitas o antistructura social. Como bien refleja la misma palabra, emparentada en su raíz con los sentidos de comunidad, colectividad, relación o vínculo social, Turner sostiene que es un sentimiento de solidaridad, camaradería o igualdad, que surge entre pares involucrados en una misma situación liminal. Por ejemplo, los iniciados al interior de un ritual de paso o aquellos que atraviesan momentos de tensión estructural. Además, igual que cualquier otra fase de un rito, ese estado de comunión entre pares sería generalmente transitorio. Ahora bien, de mayor importancia aún a nuestro propósito, es el texto más pionero y adelantado a su tiempo del antropólogo argentino Pablo Wright, quien en 1995 publica un texto llamado Telecomunitas, una aproximación antropológica, en donde adapta a la perfección todo este acervo teórico y conceptual de Van Genep, y más específicamente de Turner, a nuestra sociedad contemporánea. Si bien Wright aborda el tema en relación con los programas de televisión y la función de esta, la sociedad, que hace más de 20 años ocupaba otro lugar muy distinto en nuestra vida diaria, de aquel lugar mucho más rezagado o casi nulo que tiene hoy, su expansión del concepto de Turner de comunitas a telecomunitas podría considerarse clave para interpretar muchas de las tendencias y procesos sociales que se viven actualmente a través de internet y las redes sociales. Para este antropólogo, cito textual, desde una perspectiva general, nuestra individualidad doméstica se conecta con un fluido de información visual que nos sitúa en una dimensión pública telemática. Ciertos tipos de programas generan un sentido de comunitas dentro de una comunidad de televidentes que son uno con lo que miran. Vale aclarar, para despejar dudas, que la telemática, como bien defini Wikipedia, es un campo de la ciencia que engloba los conocimientos de la informática y de la tecnología de la comunicación para el desarrollo de diseños, procesos y técnicas de servicios o aplicaciones que permiten transmitir datos. Pablo Wright agrega también que, de algún modo, todas estas producciones actúan como narraciones míticas o rituales visuales coprotagonizados por los televidentes. Por esa razón, encuentro útiles los conceptos de Turner. La televisión produce en nosotros en mayor o menor grado una sensación de comunión, una coexistencia de red que, al mismo tiempo, nos desconecta de nuestra realidad cotidiana. Por lo tanto, podemos entender la telecomunitas como una comunitas telemática, una comunión o sensación de ello, donde las cuestiones físicas no son del todo vitales para su concepción ni reproducción, como sí lo son la experiencia y el mantener la conciencia activa sobre aquello, sobre aquel producto, programa o información recibida que se está consumiendo de forma telemática y o remota. Aunque todo esto suene completamente ajeno al mundo de los videojuegos, lo considero realmente medular para comprender mucho de lo que ha generado Elden Ring, como también mucho de lo que representa a nivel entramado argumental. Primero me gustaría hacer una pequeña síntesis del discurso mismo del juego en su argumento, en algunas de las pequeñas cosas que transmite. El mundo de Elden Ring es en sí mismo un mundo liminal. La era en la que se desenvuelve el juego puede ser considerada como aquella de la fragmentación, denominación coherente con la ruptura del círculo de Elden, llevado a cabo por la reina Marika. Después de este evento, se conforma un mundo muy distinto al previo al que hace referencia todo el lore del juego. La devastación, tensiones a gran escala, conflictos y poder descentralizado hacen contraste con el monopolio detentado por Marika y la Orden Dorada, que supuestamente gobernaba la era precedente a los hechos del juego. Aparte del perfil casi triste, de desasosiego y depresión que transmite la atmósfera y el diseño de arte general del juego, como también lo transmite la música, por ejemplo, y sus personajes secundarios, que se encuentran a veces confundidos y otras veces desesperanzados. Es muy claro que lo que se quiere transmitir en cada rincón de este mundo es un estado de situación inacabada, de tensión debido a encontrarse en un momento de tránsito y de transformación a causa de los efectos generados por una desestabilidad estructural en todos sus órdenes. La ruptura del círculo de Elden, la desconcentración de poder que pasa a estar en manos de distintos semidioses y la devastación generada por la guerra, ha generado un mundo en ruinas que intenta encontrar nuevos órdenes o dar rienda a sus conflictos eventuales. El mundo de Elden Ring no es un mundo tranquilo ni estable en algunas de sus partes porque es un mundo desencajado, al que se ha despojado de su situación y órdenes precedentes y que aún no ha encontrado un nuevo status quo. Esto en parte lo diferencia de otros juegos con contextos o mundos que podrían catalogarse caóticos o desestabilizados u opresivos, como por ejemplo Sekiro o Bloodborne, ya que en esto es la línea temporal contemporánea a nuestra agencialidad, o sea, a los personajes con los que jugamos e interactuamos, se encuentra dentro de ciertos parámetros constituidos de manera estable. No hay incertidumbres en relación al orden natural de las cosas o a las categorías preestablecidas como sí encontramos en Elden Ring, donde prácticamente no hay espacios en las tierras intermedias, donde no se pongan en juego las categorías dominantes y el denominador común sea la incertidumbre sobre el porvenir y sobre aquello previamente conocido. Por ejemplo, si tomamos, no sé, hay miles de ejemplos que podrían considerarse en este apartado, ya que muchísimos juegos plantean contextos conflictivos, pero tomando dos ejemplos, como estos recién nombrados de la misma, From Software inclusive, Bloodborne y Sekiro, en Bloodborne el contexto propuesto alrededor de la relación tóxica y o patológica entre la sangre, los cazadores y toda la ciudad de Sharnam, es planteado como algo cíclico, ritualístico y ya efectivamente naturalizado. No hay dudas o incertidumbres acerca del orden anterior de las cosas o del camino a seguir a futuro, a pesar de que existan personajes que quisieran cortar con esto, como por ejemplo Eilin, la cazadora Cuervo que reflexiona sobre esto en un momento del juego. Y también podemos tomar como contraste el Sekiro, que se desenvuelve durante el periodo Sengoku japonés, un periodo en el cual también había intrigas e incertidumbres políticas relacionadas con los cabecillas al poder, sobre todo con los yobunes al mando durante todos estos años, pero por lo que se entiende y se ha aceptado históricamente en relación a este periodo, no había dudas sobre el orden preestablecido de las estructuras y categorías sociales, gubernamentales ni religiosas. Si bien podría considerarse un periodo liminal, en consonancia a todas las modificaciones globales acontecidas a lo largo de todos estos años, no lo sería tanto en relación al orden simbólico de las categorías más fundamentales con las que se entendía al mundo previamente. La organización administrativa y política se reformula, pero continúa manteniendo más o menos sus estructuras jerárquicas incontestables, así como la sociedad sigue siendo de marcado carácter estratificado, dividida en distintas clases, el sistema llamado Mibunsei, y el paradigma dominante bajo el cual se clasifica al mundo sigue gobernado y filtrado en su mayoría por corrientes como el bullido, el neoconfusionismo, el budismo y el sintoísmo. En el juego, Sekiro, esto está presente sin lugar a dudas, ya que los conflictos y las pujas son representadas de manera muy clara dentro de su mundo, pero al finalizar el juego la historia no conduce a una modificación de categorías fundamentales ni simbólicas de los que los personajes entendían del mundo o de la naturaleza misma de éste. Simplemente ha habido un camino transitado a lo largo y ancho de éste, con sus conflictos desarrollados y solucionados, pero el objetivo mayor del juego no es encontrar un nuevo rumbo cosmológico o de percepción del mundo para sus personajes, siendo que el mayor peso narrativo está dirigido sobre éstos por sobre aquel referido al contexto y al mundo que lo rodea, como sí sucede en otros Soulslike. En contraste a todo esto, en Elden Ring hay un replanteo general, ya que uno de sus elementos fundamentales como el círculo de Elden, el cual, dicho sea de paso, no es definido de manera absoluta ni literal en toda su naturaleza, pero que es dado a entenderse como un elemento sacro y en relación intrínseca con el orden del mundo, es destruido y desperdigado por todo el territorio previamente a la llegada del jugador a la acción. El ejemplo más claro al respecto es el hecho de que las runas que componen este círculo de Elden gobiernan el orden natural mismo de las cosas, son la representación de la creación y la destrucción, como la vida, la sangre o la muerte. Cuando Marika despoja a ese círculo de la runa de la muerte para dársela en custodia a Maliket, los femidioses logran automáticamente la inmortalidad. El efecto es directo, es automático. Al romperse el círculo, todo se desvirtúa, pierde su organización y las tierras intermedias quedan a la deriva en relación a prácticamente todo, cuando ni la vida, ni la muerte, ni todo aquello fundamental intermedio, está dado de manera definitiva, ni es seguro, solo puede generarse liminalidad. Además, y a diferencia de otros juegos, la historia de Elden Ring y su narrativa tan irregular y críptica, hace fuerte hincapié constantemente en el entramado histórico previo para demarcar el contraste conflictivo y necesariamente transitorio actual al que te arroja como jugador. Hablando de lo inacabado de la situación, así como de la necesidad de un nuevo orden distinto, a través de los personajes, los voces y los registros repartidos a lo largo de todas las tierras intermedias. Otro punto importante a considerar podría ser el desarrollo de alguno de los personajes claves y el rol que desenvuelven. El sin luz, al que personificamos nosotros dentro del juego, se encuentra en un punto de transición entre un momento anterior de su vida, habiendo vuelto a las tierras intermedias luego de haber estado fuera por mucho tiempo, y su futuro completamente incierto dentro de este nuevo mundo que se ha gestado y que se ha modificado por completo, y del cual va recabando información de manera fragmentada sobre aquello que ha sucedido y a través de fuentes muy diversas, algunas las cuales incluso quieren matarlo. Otros ejemplos podrían ser los mismos semidioses que a partir de todo lo sucedido previamente al juego, guerra incluida, han dejado atrás parte de sus estatus y organización jerárquica a expensas de luchar por el poder hegemónico de las tierras intermedias, objetivo que no llega a cumplimentar ninguno de ellos a lo largo del desarrollo del juego, salvo por Rani en uno de los finales, si elegimos ayudar a nosotros, y que los plantea también como personajes frustrados o incluso fracasados, pero que aún no se resignan a lo inacabado de su situación, aún luchan y buscan lograr sus metas de alguna manera, por lo que su situación también sería liminal entre un estado previo de prestigio y sus búsquedas por alcanzar el gobierno unívoco de todo aquello dejado por Marika. Ahora bien, más allá de aquello que transmite el juego de manera argumental, la incidencia de Elden Ring ha sido muy vasta en cuanto a la comunidad de jugadores, redes sociales y medios. Aparte del apoyo y acompañamiento mutuo de todos los jugadores que han abordado el juego de forma contemporánea, lo cual es característica ya naturalizada de cualquier juego, básicamente, mucho más de aquellos de Front Software, ya sea a través de los mensajes dejados en el mismo juego, como a través de redes sociales, foros o páginas de internet en general, los medios han acompañado esta masividad de una manera más exhaustiva a como lo han hecho con anteriores juegos de la misma desarrolladora. Artículos relacionados al lore del juego, guías, noticias de cualquier índole, explicación de su historia o cualquier otro tópico, figuraban siempre en primera plana de todos los portales y medios especializados de videojuegos, no sólo los primeros días antes, durante o posteriores a su lanzamiento, sino también aún uno o dos meses después. Fenómeno de acompañamiento, por decirlo de una manera, no muy común en los medios que buscan pasar páginas rápidamente de la mayor parte de los productos y a los pocos días posteriores a sus lanzamientos ya intentan olvidarlos o ponerlos en segunda plana para proceder a generar ansiedad, hype o publicidad de juegos que aún no han salido o incluso ni siquiera tienen fecha para hacerlo. Se podría argumentar en esta instancia que la reacción de los medios ha sido en respuesta al sostenido interés del público y la insistencia del mismo respecto al juego, como si la oferta fuese generada sólo por la demanda, lo cual en parte es muy posible que así sea en algún porcentaje, pero también ha habido y siempre hay muchos casos en los que una gran cantidad de público mantiene su interés y mucho movimiento y mucho consumo al respecto por un juego específico y no son relevadas con tanta trascendencia. La comunidad por sí sola, de tamaño gigante desde el primer día de su lanzamiento, ha dejado millones de ejemplos paradigmáticos de Elden Ring representando al juego como una experiencia de carácter liminal. Desde relatos de sociabilidad al interior del juego, apuntando a ciertos códigos morales implícitos proyectados sobre cómo comportarse en el modo cooperativo, al contrario del enfrentamiento, o hasta discursos más filantrópicos enfocados en ayudar al prójimo y guiar a los pares hacia buen destino. Siendo que no hay reglas de comportamiento una vez establecida la conexión entre jugadores, sólo se aclara a grandes rasgos al iniciar el juego que no se debe hackear el mismo ni faltar al respecto mediante el chat a nadie, o sea, cosas generales. Es evidente que estos discursos abogan por generar formas y códigos de comportamiento adecuados a una lógica de comunitas, según la cual los individuos que transitan por un rito de paso, o sea, por un momento liminal, devienen pares entre sí, dando lugar a relaciones o vínculos de apoyo mutuo en las cuales se busca cierta contención con situaciones similares y ayudas eventuales. Con esto no pretendo generalizar ni sostener que todos los jugadores de Elden Ring viven su experiencia de esta manera, pero está claro que muchos comentarios compartidos por muchos usuarios en internet refuerza esta idea. Si a esto le agregamos palabras de muchos medios, haciendo foco en determinadas características, se sustenta aún más este mensaje. A propósito de ello, y por tomar sólo unos ejemplos, pueden mencionarse artículos de portales como The Games Machine en Italia, o PC Gamer de Reino Unido, donde se critica de manera disconforme el apartado multijugador por ser muy limitado, a su parecer, o porque el comportamiento de los jugadores con quienes se pueden llegar a compartir eventual y circunstancialmente un momento dentro del juego deja mucho que desear o resulta inadecuado y fuera de las buenas formas, reivindicando la idea de modificar este apartado con el fin de poder vivir una experiencia mejor junto con otros jugadores. Al contrario de esto, también se encuentran otras posturas positivas al respecto, como la de Sataka o Sataka de España, no sé cómo se dice, en la que se hace hincapié en cómo el apartado de multijugador aporta de manera efectiva el disfrute de la experiencia y a superar obstáculos. También puede resultar paradigmático tomar el ejemplo de Eurogamer España, en su programa semanal Like y Dislike del 27 de febrero, se ha hecho muchísimo foco en la importancia medular de disfrutar del juego en compañía o compartir la propia experiencia con otros recuperando una experiencia personal de una de las periodistas con sus colegas al momento de hacer el análisis del juego. Está transitando el descubrimiento de su mundo y sus misiones, reforzada por parte de otros de los presentes en el programa que llega a sostener que este nuevo mundo abierto hecho por Fran Software, cito textual o casi, cuadra muchísimo con el espíritu de estos juegos desde el principio, que es precisamente el aprendizaje comunitario. Por eso estos juegos siempre son obtusos, son juegos que no buscan explicarse un mogollón. Y momentos después, agrega, a lo que voy es que los juegos que siempre han estado enfocados a que si no entiendes cómo funciona el escalado de fuerza, por ejemplo, te lo explique alguien, ¿sabes? De acuerdo a estos dos ejemplos de feedback positivos al juego, la idea del acompañamiento de la comunidad se terminaría de plantear como algo medular de Elden Ring. La presencia, la influencia de otras personas en nuestra partida, equivaldría a una parte fundamental en el desarrollo de nuestra experiencia, ya que sería un otro con quien intercambiamos información, con quien vamos desentrañando y codificando el mundo del juego y, que de faltarnos, no exprimiríamos el juego en su totalidad. La liminalidad expresada por Elden Ring tal vez no sea transmitida ni interpretada de la misma manera por todos sus jugadores, pero creo que a modo simbólico y argumental es tierra fértil para encontrar en él una experiencia a modo de rito de paso, a modo de resignificación de un mundo en proceso de devastación y en transición. Así también, jugarlo buscando ciertas compañías remotas, telemáticas, o buscando compartir las propias experiencias de disfrute o padecimiento con pares que estén pasando por situaciones similares dentro del mismo espacio diseñado para nosotros como jugadores, sería percibir una especie de comunión de mundos digitales, estando cada uno en su propia casa y tal vez a miles de kilómetros de distancia, ejecutando el juego en dispositivos distintos. Con todo esto, sería fácil afirmar que la comunidad de Elden Ring es en efecto una telecomunitas. En palabras de Pablo Wright, el antropólogo antes mencionado, la telecomunitas responde a nuestra necesidad de pertenencia, nuestro afán de conocer el mundo. También podría asegurarse lo mismo en relación a cualquier otro juego con una comunidad establecida, que hoy en día todos la tienen, gracias en gran parte al alcance de internet. Lo que distingue a la comunidad de Elden Ring hoy en día, en buena parte, es la motivación del juego, el efecto y repercusión social, el fenómeno que se ha generado alrededor de él y de acuerdo a las características que lo componen. Saber, opinar y hablar de Elden Ring, compartir los propios pesares, hipótesis y experiencias sobre el juego, representa establecer códigos con otros jugadores, vivir la experiencia junto a ellos a pesar de ser un juego para un solo jugador, a pesar de que el objetivo de acabar y alcanzar las metas que nos propone el mismo juego sean individuales. La mutua contención y acompañamiento son en este caso una piedra angular dentro de la experiencia. Incluso hasta se podría sostener que el tal infame Gitwood que se genera en este tipo de juegos, aquel por el cual los jugadores que logran dominarlos de manera virtuosa o simplemente superarlos se jactan de sus capacidades con otros de la comunidad, también es en efecto directo de la motivación social, ya que solo es posible hacer alarde de la propia maestría con otros jugadores, con otros pares. Ahora bien, podría argumentarse que esto también aplicaría para otros juegos masivos y que se mantienen hace mucho tiempo de moda. En este caso, en Elden Ring, lo que encontramos como particularidad distinguible es el mensaje mismo del juego. Su planteo hacia el receptor, o sea, hacia el jugador, se transmite no solo de manera poco amigable en cuanto a su dificultad, sino también, además, desde el comienzo, su discurso de aquello que te rodea dentro del juego es puesto como un contexto en tensión e inacabado. Elden Ring propone un mundo liminal y un argumento dado de forma coherente para tomarse el tiempo necesario en él, una narrativa para nada adicionante con el móvil lúdico a disposición. La historia, aquello que de forma críptica nos cuenta el juego mediante muy diversos elementos proponiéndonos cuetas de misterio y un rompecabezas inacabado al que como jugadores somos llamados a reconstruir, conforma la otra parte de la motivación del juego. El mundo abierto jugable de Elden Ring no terminaría de ser para nada atractivo si no contáramos con el objetivo de tratar de entender qué ha pasado allí y qué está pasando, así como también cuáles son las opciones en las que puede llegar a derivar. A poco que nos involucremos en Elden Ring, gran parte de lo que transmite y de los discursos generados a su alrededor hablan de liminalidad. Aprender a jugarlo, a descubrirlo, a desentrañar su mundo parecería un proceso liminal. Su historia, su capital argumental, construyen un mundo y una situación liminal. Las reseñas y el feedback otorgado por los medios y por gran parte de los jugadores apelan directa o indirectamente a una retórica de imágenes y sentido liminal. Sería difícil, o por lo menos arriesgado, asegurar que Hidetaka Miyazaki, director y guionista, o en general en From Software, han pensado y diseñado este juego en este sentido o con este mensaje en mente, pero toda obra de arte también es un poco hija de su tiempo. Cada creador, cada persona, cada uno de nosotros estamos muy influidos por el mundo, los discursos y los acontecimientos que nos rodean día a día y que nos son comunicados. Tal vez voluntaria o involuntariamente, el mundo digital, fantástico y ficticio de Elden Ring, nos hable más de nuestro mundo corpóreo y diario de lo que a simple vista podría parecer. En sintonía con esto, el ya citado antropólogo Paro Wright, sostiene que el mirar la televisión nos conecta con un proceso que produce imágenes sobre el mundo, un mundo icónico que se erige en modelo del que palpamos corporalmente día tras día. Y más tarde agrega, la telecomunitas creo que responde a nuestra necesidad de pertenencia, nuestro afán de conocer el mundo y nuestros deseos de encontrar respuestas existenciales en un mundo comprimido cuya geografía circundante está altamente desvalorizada. Si entendemos que este mundo de Elden Ring, moldeado un poco a imagen de tantos otros ya establecidos y naturalizados icónicamente para la mayoría que consumimos videojuegos o productos del estilo de fantasía medieval, es acompañado de la necesidad de pertenencia a una comunidad por parte de gran cantidad de jugadores y recurre objetivos siempre deseados, como tener la libertad para descubrir y explorar el mundo que nos rodea, es fácil proceder a pensar que esta obra no sólo pareciera pretender hablarnos en metáforas de nuestro mundo físico en el que vivimos todos los días, sino también apelar a los deseos más humanos de buscar respuestas existenciales, analógicamente sobre la vida y la muerte, el momento y época en la que vivimos, y el mundo en el que estamos parados. No pretendo agotar el tema de este video, ya que considero que podrían adjuntarse muchísimas más pruebas y referencias sobre estos argumentos, pero considero apropiado plantear el tema ya que su mención y puesta en escena ha sido prácticamente nula a lo largo de todo internet, o por lo menos personalmente no he logrado encontrar nada al respecto, siendo que este ha sido el juego más galardonado y mencionado, así como discutido y comentado a lo largo y ancho de todo internet en el último año 2022. Elden Ring es, para muchos, el mejor y o el más importante juego del año. Se le ha recordado, tal vez, dentro de muchos años, como una obra que ha marcado un momento o un tiempo, que posiblemente sea el punto cúlmine de todo aquello que venía gestándose anteriormente alrededor de los llamados Souls-like, que ha logrado el reconocimiento más grande y de forma más rápida encontrarse con sus antecesores, y esto no digo solo por el prestigio, los premios y el feedback general, sino también por ventas, las cuales han sido con diferencia mucho mayores a los anteriores juegos de Front Software, aún tomando solo los primeros meses después de su salida, y creo que es relevante considerar siempre el aspecto simbólico y discursivo de las obras de arte, de aquello que representan, así como también de las interpretaciones de aquellos que las reciben o consumen, siendo en este caso todos nosotros como jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias!